Hola, soy Juan de DeepLaser Argentina y hoy les quiero mostrar un parámetro que tiene la gran mayoría de las máquinas láser que es potencia mínima y potencia máxima. Acá pongo un ejemplo de un cuadrado donde tengo un punto de inicio y final del corte. La máquina cuando inicia empieza a desarrollar una velocidad que es la aceleración. Cuando la máquina está acelerando va a usar lo que es la potencia mínima hasta llegar a desarrollar su velocidad final. Todo lo que es aceleración la máquina va a usar la potencia mínima y cuando llegue a su velocidad final ahí va a usar lo que es potencia máxima. Y a lo mismo cuando empieza la desaceleración ahí va a usar lo mismo su potencia mínima. Y así en todo el cuadrado hasta que es incompleta. Entonces tenemos aceleración que usa potencia mínima, velocidad final que usa la potencia máxima y desaceleración que usa de vuelta la potencia mínima. ¿Para qué nos va a servir esto? Para lo que es materiales semiduros en corte estamos hablando, si nosotros ponemos una diferencia entre potencia mínima y máxima, capaz cuando lleguen a los bordes la máquina no va a cortar porque va a bajar también su potencia y no va a llegar a cortar. Esto se usa mucho más para cuando es corte de materiales blandos, cuando llega a las esquinas que se nota que lo empieza a derretir. Ahí variamos la potencia para que en los bordes no se derretir o para lo que son marcados. Vamos a notar cuando hacen una figura, que sea un delineado o un marcado, van a notar que los bordes están mucho más quemados. Para eso se usa la potencia mínima. Bajamos la potencia mínima y entonces los bordes y las velocidades finales van a quedar parejos, todo igual de quemado. Así bueno, cualquier duda o consulta por favor me lo dejan en los comentarios o cualquier otro vídeo que quiera que suba también lo puedan agregar ahí. Muchísimas gracias.